Bienvenidos a una nueva entrega de Si Se Puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda. Estas son algunas noticias que han ocurrido durante la semana pasada. Este viernes se ha conseguido aplazar el desahucio de Marisa, en el madrileño barrio de Malasana. Esta mujer, de 62 años, que mantiene una deuda de 10.000 euros con el dueño de su piso de alquiler, ha estado arropada por más de un centenar de simpatizantes. Esto es lo que ocurrió, cortesía de Isoprés. Marisa es una compañera que, tras vivir muchos años en Estados Unidos, regresa a España y se encuentra sin nada, sin la posibilidad de obtener una pensión por todos los años trabajados, sin ninguna fuente de ingresos. Y, bueno, pues durante un tiempo su familia le echa una mano y entra a vivir, después de estar un tiempito en una pensión, entra a vivir en esta casa, en la calle Hernán Cortés 7. Es una casa que es un zulillo y, bueno, pues es víctima de una estafa de alquiler por un zulo de que ha estado pagando 600 euros. Tras un año manteniendo la familia, la situación de Marisa, llega un momento en que ya cortan la relación y, pues caen impago. Desde ese momento los dueños, que hay que destacar que tienen otra casa vacía, que la han tenido durante todo este tiempo, en este mismo portal, al margen de otras propiedades, pues se disponen a desahuciarla. Hay que destacar que Marisa es una persona que ha estado implicada en multitud de movimientos, ha estado en muchísimos desahucios, ha colaborado en el Patio Maravillas y, bueno, pues eso le ha creado toda una red de gente afina a través del trabajo que ha hecho con otra gente. Y, bueno, pues la situación es que ya el pasado 8 de julio, tras intentar, tras distinto trabajo judicial, intentando retrasar lo más posible en busca de una alternativa pública o alguna clase de alternativa para Marisa donde pudiera, alguna alternativa habitacional vaya, donde pudiera vivir, sin que haya, desde luego, por parte de la Administración, ninguna clase de respuesta. Pues eso, de nuevo hay que destacar que toda la poquísima oferta que tiene la Administración está refiriéndose ahora únicamente a situación de personas desahuciadas por impago de alquiler. Pues el pasado 8 de julio ya tuvo un intento de desahucio. Vino muchísima gente y efectivamente se consiguió parar. Es profundamente inhumano que alguien lo manden a la calle. Tiene que haber una solución para las viviendas, sea la que sea, pero la tiene que haber. No pueden mandar a nadie a la calle, es que no, no lo pueden mandar. El sistema ha creado un problema salvaje de vivienda y el sistema está robando la vivienda social y el sistema nos está mandando a la mierda a todos. Y no, estoy aquí porque no, porque tengo rabia, porque no se puede mandar a nadie más a la calle. Y seguir hasta que encuentre una vivienda digna, donde me pueda sentar y pueda trabajar o hacer voluntariado o lo que sea. Espero que algún día haya trabajo en este país para todo el mundo. Pero poco a poco haré lo que sea. Un gobierno que no da ni los derechos mínimos de la gente. Un techo, un techo, es lo mínimo. Es como la comida. Un techo y lo están negando. Y yo no tengo nada en contra de la propiedad, pero desgraciadamente nos ha hecho esclavos. La propiedad privada en alquiler y por ánimo de lucro nos ha hecho esclavos. Y hemos llegado hasta esto, en el que no hay trabajo, por lo tanto no hay forma de pagar. Se ha publicado el informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, realizado en su visita a España del 3 al 7 de junio de este año. En él, el comisario Nismus Nieks, detalla la lamentable situación provocada por los recortes en servicios sociales en el país y el peligro de que colectivos vulnerables, como la infancia o las personas con alguna disfuncionalidad, sufran las peores consecuencias de la crisis, como ya está ocurriendo. Durante el pregón de las fiestas de Leganés, la Asociación de Vecinos de San Micasio reconoció la labor del proyecto El Defensor del Menor. Buenas noches, vecinos y vecinas de Leganés y del barrio de San Micasio. Bueno, estamos aquí esta noche, sé que cada uno con distintos motivos, y desde aquí como Asociación de Vecinos y como miembro de la Federación, con otras asociaciones de vecinos, quiero trasladaros en primer lugar la solidaridad y la comprensión de vuestra forma de expresión aquí hoy en día para reclamar lo que entendéis que son vuestros derechos, por defender lo que entendéis que son las viviendas públicas, que no queremos nadie que pase a manos privadas para el mercadeo en el que nos están llevando estos años. Buenas, solamente ya, no podía dejar de obviar que estáis ahí, aunque además, como miembro de este barrio, como vecina de este barrio, estamos trabajando para que estos días disfrutéis los vecinos, además de mantener vuestras reivindicaciones, y queremos reconocer no solamente el trabajo de estos días, sino también el trabajo que se viene haciendo en la ciudad a lo largo de todo el año. Y este año hemos querido... Sí, también me acuerdo de vosotros, los preferentistas, y muchas más reivindicaciones. Muchas más reivindicaciones. Pero hoy veníamos a reconocer el trabajo que está haciendo el grupo, el proyecto de Defensor del Menor, y al que queremos reconocer con esta placa desde la Asociación de Vecinos, donde están trabajando distintos movimientos en la ciudad, las asociaciones de vecinos, la Federación de Ampas, y la Comisión de Educación del 15M, la Comisión de Educación de Arroyo Gulebro, y creo que algunos más. En nombre de todos los colectivos sociales que participan en el proyecto Defensor del Menor. Esta es una iniciativa que nos activa el año pasado, y que ha puesto en marcha un proyecto social en nuestra ciudad para dar respuesta a necesidades de los y las menores que viven en Legadés. Además, tres personas fueron detenidas en las fiestas por manifestarse contra la venta de 36 viviendas de Arroyo Gulebro de Libima, habitadas por familias sin alternativa habitacional, al fondo inversor Goldman Sachs Azora. Como informa Periodismo Digno, el pasado 4 de octubre, varias familias cuyas viviendas van a ser vendidas a Grupo Azora se acercaron a las oficinas de la empresa, junto con simpatizantes y miembros de colectivos sociales, para pedir una alternativa a su problema. Los responsables de la oficina les emplazaron a una futura reunión esta semana. Este jueves, la plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Girona, en nombre de Bloxal, de la obra social de la plataforma de Afectadas por la Hipoteca, se acercó a las puertas del Saref en Madrid, en el Paseo de la Castellana, para pedir una solución a su problema. Estos son algunos fragmentos del reportaje de Periodismo Digno. Hoy estamos aquí en Castellana 89, donde está la sede de la Saref, de esta sociedad público-privada, donde se han invertido más dinero que en todo el rescate de Bankia, para que nos hagamos una idea, o donde se ha invertido más dinero que multiplicado cuatro veces todos los recortes de sanidad y de educación. De un lado venden todos estos inmuebles, digamos que nos venden el país, porque no deja de ser de esto, en lugar de estas viviendas tener un uso social como debería de ser en una situación de emergencia habitacional, lo que están haciendo es venderlas para que estén cerradas, para que incrementen los precios y para que una vez más seamos requetestafados, como ya ha pasado y hemos visto en los últimos años. Que no nos quedaremos impasibles frente a todo esto y que empezamos una campaña de explicación a la ciudadanía de qué es la Saref, para qué la ha creado y la está utilizando el Partido Popular y por qué también, por ejemplo, en Cataluña, de donde venimos nosotras, en representación de la Paz Girona y en defensa del bloque de Sal, de la obra social de la Paz, pues en Convergencia y Unión también está callando y está siendo cómplice de toda esta situación. Y nosotros le decimos al Partido Popular y le decimos a los señores de Saref que van espabilados y se creen que vamos a permitir esta locura, que no estamos dispuestos a pagar el pato, a ser machacados otra vez, a que nuestros derechos básicos sean pisoteados otra vez y que nos vamos a organizar, de hecho ya nos hemos organizado, pero todavía más para seguir en la defensa, para que haya, como dicen todos estos cartelitos, de la Paz Madrid, de las asambleas de vivienda, juicio y castigo y también la restauración de los derechos básicos de las personas. El derecho a vivienda no se negocia, se coge, se tiene que sencillamente adquirir y dar un paso adelante, transgredir y convertir en realidad como estamos haciendo en las obras sociales de la Paz. Somos cuatro personas, cuatro personas solo. Nos niegan la entrada. Venimos a pedir hola, pero nada más. Oiga, por favor. Por favor. Señor. No lo puede comunicar. ¿Cómo? ¿Nos puede hablar? Porque es que así es indigno esto. Disculpe, pero es que no es un trato demasiado humano, que digamos. Sí, ya, vale. Dicimos esto a los responsables de la Sareb, con los que hoy queríamos poder interlocutar o poder conseguir una cita para otro día. A la atención de los señores Belén Romana e Íñigo Laspiur. Hemos venido desde Girona acompañados por compañeros de la Paz Madrid para pedir día y hora de visita con el fin de poder negociar la paralización del desalojo del bloque de sal de la obra social de la Paz Girona. Nuestro teléfono de contacto es tal, 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 tal. Por saludos cordiales, firma la Paz Girona. Se tiene detrás de la puerta. ¿No tenéis un buzón? ¿Tanto edificio y tanta Sareb y no hay un buzón? Como recoge laverdad.es, la Policía Nacional ha desalojado la concentración de la Paz en el Banco Popular de la Calle Libertad, en Murcia. La plataforma demanda el cumplimiento del alquiler social que la entidad aceptó como solución al problema de Juan Juidori, propietarios de un swap, un producto bancario calificado como tóxico. El acuerdo para la condonación de la deuda y un alquiler social se alcanzó el pasado mes de mayo. Se ha aplazado el desahucio de Yesenia, propietaria de una vivienda de la Sareb, en el barrio de Entrevías, en Madrid. Seguidamente, la propia afectada, junto con algunas simpatizantes, se han acercado a su sucursal de Bankia para pedir una dación en pago o un alquiler social como solución a su problema. Esto es un fragmento del reportaje de Periodismo Digno. ¡Despina! ¡Despierta! ¡Desahucian en tu puerta! ¿Y el problema es deuda o...? El problema es, sí, claro, es la deuda, que ellos ya la subastaron en un precio y se quedaría la deuda en 120 mil euros sin casa. ¿Vale? O sea, o sí o no, te quedas con esa deuda. Que no es justo, porque si entregas la casa, pues que por lo menos te perdonen la deuda. ¿Vale? Eso es lo que sería lo más normal. Pero no quieren. Y no quisieron alquilarmela tampoco, porque yo creo que son pocos tontos, porque yo les ofrecí que la alquilaran y demás. Llevé nóminas en su momento, llevé bebida laboral. Tenía un contrato indefinido, tampoco me la quisieron alquilar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no, y no, y punto. Que la tengo que dejar y ya está. Pero le he puesto todos los medios. O sea, hombre, ¿qué me cobraran? ¿500 euros ni 600? Entonces, algo que viniera un perito a peritar esto y que me pusieron alquiler, ¿no? Normal. Y tampoco lo valoraron. No quisieron negociar en su momento y pues ahí está. Que como nos dijeron que no, que no, por eso hemos llegado ahora también a este punto. Estuvimos hablando el viernes y dijo la directa, bueno, una jefa del banco que no, que no negociaban y listo. Y nada más. Eso es lo único que, es un resumen que tengo que decir. Muchas gracias. Nada más. ¿Vale? Gracias a vosotros. ¡Que no roban la casa! 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 ¡Si que pueden! ¡Perra no quieren! ¡Si que pueden! Como describe el diario La Voz de Galicia, una avalancha humana compuesta por vecinas, miembros de stop desahucios y simpatizantes, impidió el desalojo de Elizabeth en La Coruña. Desde el colectivo denuncian que la precaria situación de Elizabeth, que mantiene a tres hijos con poco más de 200 euros, reconocida por el juez, no ha sido aplicada en la orden de lanzamiento. El desahucio se logró suspender sin fecha. Durante la semana pasada se han conseguido paralizar los desahucios de la calle Fuente del Fresno en Santander, la calle Salud en Blanes, la calle Ramón y Cajal en Barcelona, las calles Gorrión y Bellavista en Madrid y de la urbanización de Los Llanos en Santiago de Compostela. Otra vez sí se puede. Según recoge la web noticiasdenavarra.com, se están organizando comunidades de vecinos en los pisos de alquiler social de Navarra para defenderse ante las prácticas de las empresas que gestionan las viviendas. Fianzas abusivas, falta de copias de los pagos e inesperadas deficiencias en los edificios son algunos de los ejemplos que se están denunciando en la PAH. Hace más de seis meses que el Código de Buenas Prácticas Bancarias entró en vigor por el Real Decreto. Desde entonces, las entidades bancarias se han adherido a esta ley que obliga a conceder de acciones en pago y alquileres sociales a las familias que no tengan otra alternativa habitacional. Y desde entonces, grandes y pequeños bancos continúan echando a las familias a la calle sin miramientos. Desde aquí, queremos recordar que sí se puede. Según ha recogido disopress.com, la Plataforma Ciudadana por la Auditoría de la Deuda ha presentado sus reflexiones sobre cómo el rescate de la banca, la compra de activos y los avales afectarán a la deuda pública. En su informe, la Plataforma apunta que son estos avales para conseguir los préstamos la parte fundamental del sistema de la deuda pública. El siguiente reportaje de Mario Munera se localiza en Madrid, en un edificio recientemente reapropiado y destinado a familias sin alternativa habitacional. Sus residentes nos narran sus motivos para participar en este realojo. La Obra Social Madrid comienza su andadura para luchar por el derecho a la vivienda. Es importantísimo transformar el tipo de convivencia que existe entre las personas. No puede ser que el beneficio empresarial que rige ahora todas las relaciones humanas signifique el empobrecimiento de una gran cantidad de personas y el enriquecimiento de las minorías. Es necesario, ya es una necesidad vital, que entendamos que entre todos tenemos que solucionar los problemas de todos. Mi madre es que mi madre ya desde hace unos meses no pudo pagar el piso y dejó de pagar el piso y debió una cuenta de estar en el piso y la acaban de desahuciarse hace poco, hace un mes más o menos. Mi madre también apuntó a la asociación, yo también apuntó a la asociación de vivienda y al regreso de ahí nos dieron, nos tuvimos un cambio en un piso para vivir, para vivir así. Aquí somos seis familias, dos o tres somos unipersonales y las otras son familias numerosas, son bastante gente. Porque en estos apartamentos unipersonales se están alocando una madre, su hija y la abuela. Abajo hay también una familia completa y arriba tenemos un matrimonio con dos niñas. Este edificio se llama Azzan y Brittany, son los dos niños de ocho meses que tenemos alojados. Son preciosos y esperamos que podamos construir una sociedad mucho más amable para ellos, porque hasta ahora lo que les toca vivir no ha sido precisamente amable. A mí me costó mucho decidir ocupar un piso, pero la decisión que lo tuve fue porque ya de tanta rabia, desde que en el 2010 me quitaron una hipoteca, porque yo tuve una hipoteca, en el 2010 me desahuciaron y luego pues ahora que me vuelvan a quitar, ahora que me vuelvan a desahuciar de un alquiler que tuve por falta de trabajo, por falta de dinero, pues ya me decidí a ocupar un piso porque lamentablemente no tengo ahora mismo donde vivir, porque mi familia no me pueden acoger tampoco porque somos muchos. Yo por ejemplo no tengo las puertas cerradas, la gente usa las cosas que tengo aquí, que si le hacen falta las usan y después si yo las necesito voy las busco y también las uso, les pido cualquier cosa, es decir, funcionamos como si estuviéramos en nuestra propia casa, porque en la casa también tu le dices, oye Perico, que tal, no me das un poco de ese chisme que tienes ahí, pero dame un rato que lo necesito. La convivencia, si la convivencia va muy bien, va muy bien porque cada uno tenemos nuestra excitación, nuestro problema y entonces pues vemos por uno, yo me preocupo por la otra familia, o sea nos compartimos todo, compartimos todo, lo que es la comida, el que tenga el piso más acomodado pues nos puede arrastrar las ollas, entonces si la convivencia es muy bien. Entonces esa situación es la que nosotros tratamos de hacer que se haga siempre más amplia la relación entre las personas, dentro mismo de las casas, pero también en el barrio, también en la ciudad. En Mineápolis, Estados Unidos, la actuación vecinal impidió el desaudio de Jamie. 150 personas acompañaron a este afectado en el cumpleaños de su hija cuando el sheriff local llegó para cumplir la orden. La resistencia de los vecinos a los desahucios injustos comenzó en julio con el caso de Sergio, consiguiendo desde entonces detener todos los intentos en el barrio. En Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, se preparan las primeras jornadas de encuentros en el sudeste del país del House Justice Academy. En ellas se compartirán estrategias, reflexiones y experiencias para preparar a las personas afectadas por un desahucio a luchar por su vivienda. Durante tres días se comentarán casos como el de Mineápolis, donde dos barrios enteros se han declarado zona libre de desahucios. Esta semana, la sección de se puede, no se puede, continúa con la explicación que nos ofrece Rafael Mayoral, uno de los abogados de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la notificación del procedimiento de ejecución hipotecaria, comúnmente llamado el tocho. Resulta que empiezan las gestiones antes de que se inicie el procedimiento judicial y al final no ha dado buen resultado porque el banco no cede está, se ponen duros. Y nos llega el tocho, la demanda judicial. ¿Alguien tiene uno? Para que todo el mundo lo vea. ¿Quién tiene uno? Si me lo pasáis, os enseño lo que llevo. Para que nadie se asuste. Popularmente conocido como el tocho. Esto es la notificación de la demanda. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que nos dicen que tenemos 10 días para oponernos y 30 días para pagar. De risa. Digo de risa, ¿por qué? Pues porque si no hemos podido pagar las cuotas, ¿cómo vamos a pagar en 30 días el préstamo completo? Esto es un procedimiento de ejecución hipotecaria. El nombre lo dice. Vienen a ejecutarnos. Los propios jueces, algunos, no todos, han reconocido algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo. Este es un procedimiento en que el deudor está en indefensión. ¿Por qué? Porque las causas de oposición, esas que nos dan 10 días, realmente se reducen a 2. Si hemos pagado o si el cálculo de lo que nos reclaman está bien hecho. Y no nos dejan hablar del contrato. Por eso decimos que estamos en indefensión. Si es importante, para empezar, en cuanto inicien, hacer la solicitud de justicia gratuita y pedir un abogado de oficio y un procurador. ¿Por qué? Tanto para que vaya poniendo algún papelito de vez en cuando e intente meter palos en las ruedas y para que nos diga cómo va el procedimiento. Si no nos reconoce la justicia gratuita porque la pedimos, ¿dónde se puede pedir? Esto es un formulario que se puede descargar de internet, solicitud de justicia gratuita a Comunidad de Madrid y nos descargamos el impreso. Se rellena, se puede presentar primero en el colegio de abogados y con el sellito nos vamos al juzgado y pedimos que se pare el procedimiento hasta que nos concedan abogado y procurador. Porque si no, si no hay quien nos represente y quien nos defienda, estaríamos en una cosa que se llama indefensión. Siempre que se presenta cualquier papel nos tenemos que quedar siempre nosotros con una copia sellada. No entreguéis la copia única siempre en cualquier sitio, en un banco, en un juzgado, donde sea, siempre con copia sellada. Aunque es un procedimiento de ejecución, es un procedimiento civil. ¿Qué significa que es civil? Que las partes por mutuo acuerdo pueden cerrar el procedimiento en cuanto haya un acuerdo entre ambas. Qué interesante para nosotros y para nosotras. Eso significa que si nos camelamos al banco y firmamos un acuerdo, podemos parar el procedimiento judicial. Es decir, que cuando llega el tocho, lo único que significa no es que tengamos que dejar de luchar, sino que hay que apretar un poquito más el acelerador con el banco. ¿Me explico? Hay que ponerse, si ya nos habíamos puesto pilas, más pilas. ¿Vale? Más pilas. Y seguimos presentando solicitudes y poniéndonos en contacto con otros compañeros para no ir solos y solas, porque a lo mejor podemos ir un día a presentar la solicitud solos y solas. Pero a lo mejor resulta que hoy me voy yo con el compañero, el otro día el compañero se viene conmigo y a más seamos más nos reiremos. ¿Vale? Y además nos vamos creciendo, que es de lo que se trata, ir creciéndonos cuando vayamos al banco. Es decir, que no vengan ellos, sino nosotros, porque estamos proponiendo algo que es serio, es justo. Es justo, y además es hasta operativo para ellos. Ahorrese un procedimiento judicial que va a durar entre un año y dos años, encontramos una solución hoy. Una solución hoy. Ustedes se quedan con un inmueble que decían que valía un pastón y me condonan la deuda. Se lo adjudican y ponen su nombre en el registro de la propiedad. Y yo además, como ustedes no saben qué hacer con la vivienda y las dejan vacías y abandonadas por millones, pues yo le propongo hacer algo con la vivienda, que es vivir en ella, que es para lo que se hizo. Porque las viviendas han costado mucho dinero y mucho trabajo. Y eso es importante, que no lo olvidemos. Tanto el dinerito que nosotros hemos puesto nos ha costado mucho trabajo, como hacer la casa ha costado mucho trabajo también. Y habrá que usarla, no dejar que se caiga a pedazos. Y los bancos están dejando las casas para que se caigan a pedazos. Entonces la propuesta es buenísima, buenísima. Incluso para ellos, porque aceleraría todo. Seguimos. El procedimiento de ejecución hipotecaria. Y ellos siguen y siguen en sus trece. Y siguen cabezones, que no, que no, que no, que no, que no, y que no. ¿Y nosotros qué decimos? Que sí, que sí, que sí, que sí. Porque es buena. Y además tenemos argumentos y tenemos amigos. Tenemos muchos amigos y amigas. Y tenemos al barrio. Y tenemos a los colectivos sociales que están de acuerdo con nosotros y nosotras en que lo que estamos pidiendo es justo. Y la mayoría de la sociedad piensa que lo que estamos pidiendo nosotros y nosotras es justo. ¿Y si lo vamos a ir mostrando? ¿Cómo? Pues yo no voy a decir todo lo que hay que hacer, porque ahí hay que echarle imaginación. Pero se pueden hacer muchas cosas. ¿Vale? Desde unos, por ejemplo, si vemos que se van poniendo tal, pues si sacamos un volantito pequeño de información contando lo que hace el banco, ¿no? En la puerta del banco, por ejemplo. Un plantecito que si somos hasta menos de veinte no nos pueden poner ni problemas. Un plantecito con una pancartilla en la puerta del banco va fenomenal. Bueno, hay que echarle imaginación. Yo tampoco, no se trata de que yo dé las soluciones, sino de que le pongamos imaginación. Podéis ver en internet miles de cosas que se le ha ocurrido al personal para ir convenciéndoles. Hay que convencerles. Se recogen firmas entre los vecinos. Hay gente que le plantea al banco, oye, pues a ver si atiendes a esta circunstancia porque si no a lo mejor me llevo mi cuenta. Esas cosas. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es si se puede arroba toma la tele punto tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!